Que se espera uno que haya Karina para rato. Yo más que esa frase, la manera que siempre que tiene que comunicar don Miguel, es de agradecerse. Qué bueno que me dice cabrón y no me dice otro calificativo, porque entonces estaríamos en problemas. Agradezco siempre los adjetivos con los que se refiere al trabajo que desempeño al frente de la administración, pero también que reconozca el trabajo de mis compañeros, tanto del síndico como de los regidores, que finalmente de la mano de cada uno de ellos se logra conformar. En la mañana, no sé si ustedes veían en la sesión solemne, también agradecí y hacía el reconocimiento a don Miguel de esto que les acabo de platicar. Y más que Karina, para rato, yo quiero mandar el mensaje de que tenemos ciudadanos para rato, ciudadanos que deben de tener la posibilidad de llegar a ser gobierno como lo soy yo hoy, y nunca traicionar la confianza, pero sobre todo la esencia que nos caracteriza como cholultecas, y que la oposición tenga una mirada crítica, pero al mismo tiempo objetiva. Que tenga un referente de cómo medir hoy el desempeño del gobierno municipal a dos años de este ejercicio, y que reconozca que en lo que su momento tuvo durante 23, nosotros en dos años sí hemos logrado esa infraestructura y ese equipamiento necesario para cambiar la condición de cada una de las familias que habitamos en este municipio.